Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de AgriTotal TV. En esta oportunidad estamos con Ricardo Yapur, presidente de Rizobacter. Bueno, Ricardo, una nueva espuadro, bastante accidentada, bastante lluvia. Hoy ya normalizado, bastante gente. ¿Cómo están viendo los productores? ¿Qué están escuchando de parte de ellos? ¿Cómo están viviendo este intercambio con los productores en el stand? Bien, buen día. Sí, la verdad que hoy está lindo. Ayer no estuvo tan mal, a pesar de todo. A las 7 de la mañana llovía, así que hay que pensar eso. Después en el día se mejoró mucho y se arregló bastante. Con respecto al tema de productores, el productor que viene en general a la muestra es un productor inquieto, un productor que está buscando novedades, que está buscando cosas nuevas, que está buscando tecnología. Y bueno, nosotros somos una empresa de tecnología. Entonces yo creo que para nosotros es espectacular este tipo de reuniones porque se cruza la empresa de tecnología con el productor ávido de esto. Y si bien no es el mejor año con respecto a la incorporación de tecnología, pero bueno, el productor quiere aprender, quiere saber y quiere ver para cuando los números le cierren de otra manera, ver en qué invierte. Por eso creo que para nosotros es tan importante estar en este tipo de muestras. Empresas como la suya, que están todo el tiempo buscando nuevas tecnologías, invirtiendo grandes sumas de dinero en esto, ¿cómo viven este tema de una crisis ya, digamos, prolongada? Quizás hoy el productor está con un peor humor, pero esto ya viene hace tiempo. ¿Cómo están viviendo en cuanto a lo que tiene que ver con nuevas inversiones o mirando para adelante? Y a su vez con qué tanto adoptan los productores las nuevas tecnologías. Mirá, nosotros somos una empresa que tiene 37 años en el mercado y que ya no nos asusta nada porque hemos pasado devaluaciones, hiperinflaciones y todo lo que se te puede ocurrir lo hemos pasado. Creo que tenemos que mirar con faro largo, que tenemos que mirar para adelante, tenemos que seguir haciendo las inversiones que veníamos haciendo, tanto en investigación, en calidad, en productos nuevos, en tecnología. Porque, bueno, esto es un ciclo, así como la política es un ciclo, la agricultura también lo es. Y, bueno, creo que vienen los años malos, hay años malos y hay años buenos. Y hay que entender, hay que pensar cómo piensa el productor agropecuario, donde el año bueno invierte y guarda para el año malo. Entonces, creo que nosotros mirándolo de esa manera no nos tendría que ir mal, como no nos ha ido en estos 37 años, que hemos pensado de esa manera y hemos seguido pensando para adelante y produciendo cosas nuevas. Y, bueno, algunas cosas en los años complicados que los hemos lanzado, no hemos tenido el éxito que queríamos, pero después a mediano plazo lo hemos tenido. Y otras cosas, bueno, tienen éxito el primer año porque el productor está ávido y tiene la plata necesaria como para encarar el negocio el primer año. Pero, bueno, es un proceso y que hay que cumplirlo. O sea, es una película, no hay que mirar una foto. Si vos miramos la foto, a lo mejor nos meteríamos debajo de la cama y no haríamos nada. Mirando la película creo que tenemos que seguir siendo optimistas porque el mundo necesita comida y son pocos los lugares del mundo donde se puede producir comida en cantidad excedentaria, como producimos nosotros para vender a los distintos lugares del mundo. En este sentido, de las nuevas tecnologías, de las nuevas ideas, lanzaron un premio junto con Expo Agro y Aprecid para gente innovadora, para ideas innovadoras. Contame un poco cómo es esto. Hace tiempo veníamos hablando y diciendo que hay un grupo de gente muy grande en el campo que son innovadores y que esos innovadores nadie los reconoce. Entonces, ¿cómo podíamos ser nosotros para reconocerlo y para verlo y para sacarlo del anonimato? Esos innovadores, la idea es que haya dos tipos de premios, un premio a productores y otro premio a investigadores. La idea es que se anoten en la página nuestra de internet, de acá hasta el 30 de junio, todos aquellos que se consideren capaces de acceder a ese premio. Un jurado que tenemos armado, un jurado muy notable, donde tenemos el ingeniero agrónomo Gustavo González Santa, que es nuestro ingeniero de investigación y desarrollo, Jorge González Montaner, que es un reconocido asesor del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Héctor Huergo, obvian las palabras, Rodrigo Ramírez de Espoagro y César Belloso, expresidente de Aprecid, son los integrantes del jurado que van a calificar. El primer día de Aprecid vamos a entregar el premio a los dos ganadores, de las dos categorías, y el premio no va a ser nada económico ni nada monetario, sino que va a ser un video sobre la idea, sobre el premio, sobre la innovación, para que lo publiquemos a través de todos ustedes, que son los que nos dan una mano siempre, y que saquemos del anonimato a ese gran innovador que creemos que es fundamental hacerlo reconocer y hacerlo que la sociedad urbana, en función de esto, entienda que los agricultores son, y todo lo que está alrededor de la agricultura, se hace con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y siempre pensando en producir cada día más, pero con sustentabilidad. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias.